Sagitario, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido este mes? Vamos a ver cómo te va a ir el mes de abril ahora, ¿bien? ¿Te habla Luz? Esto es Despierta Lodge y esta es tu lectura para saber sobre un ex en específico Te lo recalco porque la idea acá es que tú vayas pensando, por favor, en esa personita en ese ex del cual quieres enterarte de ciertas cosas Vamos a preguntar qué le está pasando a esta persona respecto a ti, qué siente, ¿bien? Vamos a preguntar también qué piensa de ti y de ustedes y lo más importante e interesante para este mes es qué va a hacer respecto a ti, Sagitario si es que vuelve, si es que te busca, si sale que sí, yo voy a bucear ahí con qué intención, ¿viste? Todo eso Esta lectura aplica, como es una lectura colectiva, aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo ¿Por qué te digo esto? Por si te conoces esos otros signos de tu carta natal para que vayas a ver también esos videos así tienes más información para lo que es tu mes respecto a tu ex, ¿bien? Si no te interesa la lectura de ex, ya pasado, pisado, quieres mirar el futuro en mi canal ya están arriba todas las series de Próximo Amor, de lectura general para solteros y parejas de abril también por si quieres ir a verlas, ¿ok? Entonces, ¿ya pensaste en esta personita? Sagitario Comenzamos ¿Qué siente el ex de Sagitario por Sagitario? Empezamos con un 6 de Bellotas ¿Ok? Es un buen sentimiento hasta ahora 3 de Pentáculos Rey de Bastos La Fuerza Una vez, una más y 8 Ok 8 de Bastos Perfecto Mira, sin duda esta persona te quiere te quiere un montón atesora todo lo que ustedes hicieron juntos construyeron juntos como vínculo me refiero esta persona te desea un montón hay una hay una sensación acá de decir wow con Sagitario me sentí tan pleno tan libre pero también te tengo que decir que este cariño que yo veo es enfocado en amistad entonces acá esta persona no tendría ningún problema quizás no sé en su momento cómo se dio pero de tener una amistad con beneficios por ejemplo está muy fuerte eso siento que es sólido esto en él o en ella veo acá signos de fuego también Sagitario puede ser otro Sagitario Leo Aries en sol luna o ascendente en esos signos bien pero independiente del signo que sea esta persona yo siento que ya comprende a pesar del cariño y del deseo que hay que cada uno tiene sus prioridades en la vida y que cada uno va ordenando su vida acorde a lo que va necesitando entonces en el mapa por algo no están juntos hoy día pero lo toma de una forma tranquila lo toma de una forma madura incluso te diría yo y yo no sé qué fue lo que pasó entre ustedes que se distancian se separan pero no tiene ningún problema esta persona en el presente a pesar de ya estar en todas sus cosas aparte de decir sí yo quiero a Sagitario me encanta y atesoro todo lo que tiene que ver con la parte íntima que también me encantaba pero bueno no pintábamos para ser más pareja una cosa no quita lo otra siento esa percepción dentro de esta mente de este corazón recuerda que esto puede darse el efecto espejo como es una lectura masiva Sagitario puede pasar vamos a ver sus pensamientos empezamos con este ocho de campanillas veamos qué piensa el ex de Sagitario de Sagitario de todo esto de ellos qué piensa el ex de Sagitario ok una más ok esta persona sabes qué es como que comprende lo que se fue gestando entre ustedes dos y también es como que miraba hacia adelante y siento que tal vez tú también te podrías sentir así un momento y si me sale en su mente es porque a lo mejor piensa que tú te puedes sentir así como te lo voy a describir ahora es como que veo que al pensarlo ustedes dos cuando estaban juntos y tratar de proyectar hacia adelante me viene una sensación de decir aquí hay cariño aquí hay algo rico pero no quiero que este cariño esta entrega tan genial que se dio sea ensuciada sea viste manchada por alguna actitud que puede pasar en alguna de las partes entonces yo veo que esta persona tiene esta conciencia de que a la larga uno de los dos iba a terminar mirando para el lado o iba a empezar a engañar o simplemente comprende que el cariño el amor se desinfla o se se agota no digo que tenga que ser así es la percepción de esta persona y repito no sé si hubo engaños acá o esta persona sabía que podía llegar a eso ahí lo tienes que aplicar esta energía en tu caso porque si hubo realmente un engaño o esta apertura bien para poder estar con otras personas no consensuadas sino que que le doliera la otra parte esta persona tiene clarísimo que ese elemento no dejaría que hubiese un vivieron felices para siempre porque tampoco estaba en sus planes al menos hasta ahora el vivieron felices para siempre la distancia fuerte acá distancia tanto puede ser que estén lejos pero también ya están lejos ustedes emocional mentalmente físicamente aunque estén en la misma ciudad ahí tomando como como te aplique bien para los que eran amigos con derecho pareja y vivían muy lejos siento que en su momento acá se trató de que pudiera funcionar pero también está esa comprensión de decir no puedo aspirar a tener algo más profundo más serio si estamos en esta situación de lejanía no se puede simplemente y además saber que cada uno por su lado tiene la libertad y es súper viable y posible que hayan otras personas interesadas en nosotros así en conjunto yo te puedo decir que esta persona extraña quizás tu paciencia extraña la forma en como tú te entregabas y ahí tú sabes cómo te entregabas Sagitario extraña lo concreto tu voz tu pelo tu aroma esas cosas extraña desde la comprensión de qué lindo haber conectado con Sagitario en su momento qué lindo voy a hacer algo ahora dos grupos el primero va a ser con contacto qué va a hacer este ex respecto a ti si te busca y el segundo obviamente sin contacto entonces primer grupo con contacto qué hace tu ex Sagitario respecto a ti este mes abril tenemos la oreada seis de espadas perdón salieron dos cartas juntas el mundo y el cuatro de bastos sabes que acá mucha distancia creo que acá puede ser que estén lejos también el diablo una más la luna acá ya me empieza a mostrar escenarios más fuertes ok le vamos a agregar esta energía a lo que leí en general porque acá cotó mucho al grupo con contacto porque quedaron hijos temas pendientes de dinero trabajamos juntos etcétera etcétera esta persona es como que este mes quisiera un poco acortar la distancia que sabe que hay entre ustedes dos hay un abismo de separación siento que acá se tornó tóxico mentiroso o manipulador está violento en algún punto el vínculo recuerda grupo con contacto ahora por mucho que quiera hacer algo como para sanar comprende que también el tiempo es un aliado al momento de ir sanando las cosas y comprende que todavía no está no es el momento para eso por lo tanto yo no nos veo moviéndose hacia ti sagitario de una manera directa que te diga volvamos conversemos lo que sea no se ve no se ve de hecho puede estar este mes incluso más para adentro o incluso puede manifestarse de manera un poco agresiva rara que tú vas a decir va pero ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? por mucho que atesore esa conexión que hubo acá hay un vínculo más fuerte acá no es solamente que fuimos pareja sino más no acá hay un vínculo más fuerte donde se armó una historia más intensa entonces también acá está la cuota de orgullo y la cuota de confusión interior que esta persona está manifestando acá puede haber un capricorno y puede haber una persona canceriana también metida en este grupito entonces no te puedo decir que veo un acercamiento porque no se ve este mes no se ve sagitario un mensaje para sagitario con contacto con el ex ten cuidado yo te diría evita algún tipo de discusión o palabrerío que pueda dañar o sacar a flote viejas heridas no está no está buena está muy tensa la energía este mes esta situación te llama tener fe ten fe si tú quieres volver con esta persona te están diciendo tus hijas no pierdas la fe ojo te dicen no es este el momento hay un tiempo que tiene que pasar para poder esta persona que asimile toda esta carga negativa que tiene de rabia de bronca y también para que el tiempo haga lo suyo que tiene que ver con el sanar siento que hay mucho resentimiento acá sagitario toma una concentración toma una actitud concentrada este mes o sea enfócate en algo busca algo si es el trabajo tus hijos si es que tienes etcétera tus proyectos ahí focus que no te saquen de ahí porque siento que esta persona como tienes contacto con él o ella podría tender a desequilibrar un poco tu mundo ahora si esta persona sagitario tenía en su momento algún tipo algún problema de vicios este mes está muy muy profundo en él o en ella siento que es una persona que debería tomar algún tipo de terapia para sanar algún vicio algún vicio o algo profundo a nivel psicológico también ok bueno dejamos hasta acá el primer grupo vamos al segundo sin contacto pero espera antes de ir por esto último que dije me hace sentido porque es como congruente con lo que se ve al principio que está muy relajado diciendo bueno con sagitario construimos esto es porque quizás no digo que todos ojo tú conoces a tu ex digo que quizás tiene una una especie como de desequilibrio interior en donde quizás todavía no logra darse cuenta hay una nube en su mente ok eso era solo eso que quería acotar vamos al segundo grupo voy a anotar el minuto que partimos entonces ex de sagitario sin contacto que va a ser respecto a ti este mes de abril reina de hojas la estrella ok 3 de copas 5 de espadas y 4 de pentáculos yo siento que esta persona si se va a conectar contigo a través de internet sagitario ojo acá porque si tú estás esperando que venga con una propuesta concreta de súper compromiso retomar etc no lo veo así yo siento que esta persona quiere divertirse y ya sabes lo que me refiero con divertirse hay mucho deseo mucha pasión mucha conexión buena onda pero siempre como desde la trinchera de amigos amigos con beneficios con derechos ve si te acomoda ve si te gusta este escenario porque está en ti abrir o no la puerta depende de ti ok si hay algún tipo de bloqueo de tu parte y lo digo así obviamente si no desbloqueas esta persona no te va a hablar no va a llegar a buscarte no digo que lo hagas o no eso lo decides tú y viceversa si esta persona te bloqueó a ti en alguna red social vas a notar que no me había bloqueado al final me desbloqueó algo así se acerca por apego se acerca porque como te digo sí que hay cariño hay una conexión rica buena onda profunda y siento que por destino esta persona está en tu vida sagitario pero cuando yo digo por destino no necesariamente es el vivieron felices para siempre es porque trae una lección importante para ti sagitario en cada uno de ustedes obviamente va a ser diferente pero observa que que me pasa con la energía de esta persona o con el formato en que se vino dando nuestro vínculo porque ahora aparece y te ofrece algo así muy lindo muy divertido pero también es como en libertad entonces si estás esperando que esto cambie ten cuidado porque puede haber un pequeño aprovechamiento de la otra parte sabiendo que quizás sagitario me espera voy a entrar pero no pretende formar algo al menos este mes no se ve esa energía ex de sagitario sin contacto un mensaje para sagitario respecto a su ex usa este tiempo si decides abrirle la puerta para que se conozcan más es necesario por favor es necesario para ustedes dos por si quieres que este vínculo se empiece a profundizar van a tener que abrirse mucho más ves toma una actitud transparente el uno con el otro bueno sagitario te dejo estoy un poco ronca hay unos cambios de temperatura donde vivo que no te imaginas entonces mi garganta un día tiene calor al rato tiene frío entonces me pasa esto que me pongo un poco ronca bueno vamos por las benditas te dejo un abrazo sagitario me encanta tu alegría te juro que me encanta mira tengo acá incluso tu carta que la voy mirando porque es como tan potente vamos para adelante aunque se esté cayendo el mundo vamos para adelante me encanta esa actitud ok me despido te dejo el correo tarotespierta arroba gmail.com por si quieres tu lectura privada mi instagram está anotado acá en la descripción del video si no quieres saber nada más de tu ex y quieres mirar el futuro ya está arriba en mi canal buscarlo en la sección en la pestañita videos está la serie de todos los signos uno por uno próximo amor y también la lectura de abril para solteros y parejas ya lo dejo ahí por si quieres verlo ok van a aparecer por acá también en la pantalla un beso